Hola amigos, soy Sonea del Mundo Animal, después de estar una hora aquí esperando a Óscar, que si se termina la batería, que si se termina la tarjeta, que si… ¡Pfff! ¡Dios mío! ¡Espera que nos paga! ¡Pfff! 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 Bueno, pues hoy vamos a decorar algo, no del todo, porque siempre digo que los tengo que decorar, pero nunca tengo tiempo y tengo que ir a comprar más piedras y más cosas y nunca… siempre se me hace bola. Pero bueno, vamos a… he comprado el sustrato para este terrario. La verdad es que es un sustrato bastante caro, la gente suele comprar otras cosas más baratas, pero bueno, a mí me hizo ilusión tener un sustrato negro, así que lo compré, que es este… a ver… que creo que no voy a tener bastante con dos, he comprado dos y creo que no voy a tener bastante… sí… es este… de Exoterra para animales desérticos… es un sustrato de arena de sílice muy fino, negro… pero… he comprado dos y creo que no… no voy a tener bastante… yo creo que vaya a necesitar por lo menos dos más… cien por cien natural… y mi idea es poner este en negro… este… porque hay negro, rojo y amarillo… poner este en negro, este en rojo y es en amarillo… y tener uno de cada… de cada manera… entonces… lo primero que voy a hacer es a sacar el uromastic que está mudando y voy a meterlo ahí con agua calentita que tengo. Como veis que está mudando la piel, voy a ponerle un poquito de agua para que se le vaya algo más rápido… aunque los uromastic en sí… no necesitan muchos baños de agua… porque son animales muy desérticos… pero bueno… así le ayuda un poco… así que voy a cogerlo… no se va a dejar… ya lo sé… es que como el terrorista grande me cuesta cogerlo… y como ya hace rato que tiene la luz encendida pues está más caliente… no… no… ven aquí… lo tengo… lo tengo… lo tengo… lo tengo… es que hace daño con la cola… eh… no te me vayas… ya… vale… tranqui… 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 ves la piel… está mudando… voy a ponerlo ahí con agua… un poquito de agua… calentita… ay que buena… jeje… y lo vamos a dejar ahí… y lo vamos a dejar ahí un poquito… para darle un bañito… bueno… y… no sé si… voy a dejar lo ideal… que estará más calentito… mientras… lo dejaré en ese terrario… y así va a estar más calentito… ahí… hay… que le dé el calor… que te dé el soletico… jajaja… hala… y ahora… lo que voy a hacer es limpiar esto… porque… siempre también he comprado esto… porque Stitch… que no estaba aquí ahora mismo… siempre me los coge todos… y me los rompe… y al final me quedo… de tantos que tenía… me quedo sin ninguno… siempre me lo he terminado cogiendo… y rompiendo… Stitch… esto… no se coge… eh… jajaja… ni caso… ni caso me hace… bueno… voy a barrer todo esto… a ver… mejor de otra parte… porque si no yo si… no me aclaro… que me lo pone todo perdido… de… 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 de lo que no se come… vamos… hala… pero ya vamos avanzando… por lo menos ya le pongo sustrato… bueno… le pongo… solo he comprado ese… ya que… ya os digo… es un sustrato bastante caro… y… hay que ir… hay que ir poco a poco… que estamos haciendo muchas cosas… con las reformas… y todo… y… y se nos va el dinero… que da gusto… también hemos comprado una voladera para los Bebús… que ya me llega el lunes… ay… ya está… los brazos… más o menos… iba a decir voy a dejarlo en el suelo… pero no lo voy a dejar en el suelo… porque Stitch vendrá… y me lo cogerá… bueno… pues… vamos a meter… la tierra… necesitaría unas tijeras… que no he preparado… ah… creo que hay ahí… bueno… aquí tenemos… wow… súper fina… sí… 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 súper fina… súper fina… wow… finísima… me deja las manos negras… jajaja… bueno… vamos a ponerlo… que va a quedar… súper chulo… y hasta aquí… yo… 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 Este viene más lleno que el otro Porque el otro Se notaba que lo he cortado Más fácilmente Es la primera vez que va a estar en sustrato Nunca ha estado en sustrato A veremos lo que hace Yo creo que le va a gustar Hombre, claro Claro que le va a gustar Voy a abrir esto ahora Es que los cristales siempre están sucios Porque claro, como no tienen Nada para abrir Pues tengo que siempre estar tocando los cristales Y siempre están llenos de dedos A ver me da igual Por aquí ¡Suscríbete al canal! Pues hala Ya estaría preparado para meter ahí Al Uromastic ¡Ay! Me falta el plato Es que, bueno Tengo que comprar uno de esos de barro Pero como de momento no tengo Pues Para que no tenga por ahí la comida Pues voy a meterle el plato este Ahora de momento Y ya sé que queda muy cutre Muy mal ¿Qué rayos es esa cosa? Pero bueno Voy a comprarle uno de barro Y queda más chulo Ya vas a tropear el terreno Ay, lo siento El comedor de cajas Sí Y así que Porque tienes a estar vigilando Me voy Me voy ya un momentito Que me voy a por plantas arriba Y las otras las voy a poner aquí, ¿vale? A por plantas ¿Ah, tú vienes? Vale ¿Dónde está? Para que coma Hoy está Ha estado lloviendo No sé si estará lloviendo ¿Ahora qué? No, si me tengo que matar Yo aquí lo tenemos lleno de trastos ¿Cuántos trastos? ¿Qué pintamos ya? Hombre, estamos en ello Venga Tor, va Pucha Venga Cuidado, Tor, va Tor Venga, va Ale, que ya estén Vine Uh, está negros, eh Antes de que llueva Venga Que va a llover Venga Bueno, pues aquí tenemos a una tortuga Y le he tenido que hacer otra casita a la Agus Porque le gusta irse aquel rincón Le gusta irse aquel rincón Así que como sé que le gusta estar ahí Pues le he hecho así un tipo una casita Para que se meta ahí Sí No lo había visto, eh Pero está en la parte alta Si llueve agua se va hacia abajo Sí, claro Ahí no Ya lo he visto yo antes Que ha llovido y ahí estaba seco Todo se va hacia abajo Bueno, voy a cortar unas poquitas plantitas Y las voy a meter aquí Un poquito De estas Y le voy a poner un poquito de aquellas Estas de aquí Que la verdad no sé lo que es No me preguntéis qué es Que no lo sé No lo sabes, pero son plantas para tortugas Sí, sí Bueno Para todo tipo de reptiles Comen Las cobayas les encantan El conejo se comió ayer Una caja así de grande De plantas Buah Esto es el diente de león Vale Y le voy a poner una florecilla Ala, ahí ya tiene Bastante Bueno, va Un poquito más Por si acaso ¿Tor por qué mira la barbacua? Ale Au Pues no sé Será porque se acuerda De la comilona Ala Pues ya tiene aquí La comidita Vamos a Ay, que se me vuela Que hace viento hoy Ale, Tor Usted, qué chulo Queda el terrario Sí, sí Aunque yo quiero ponerle Otras cositas más Así más piedras Puestas hacia arriba Para que pueda subir Y eso Pero bueno, de momento Queda bien Bueno, y el plato de comida Va ahí donde has puesto Tu la Opro Porque la comida Siempre se la pongo ahí Y así Para quien sepa Que está ahí Espera Que puedo quitar Hay sustrato también Porque ahí ¿Para qué queremos El sustrato? ¿Debajo de la limita? Del plato Claro Y así Tiene más sustrato Por allá Ahora Ahora Ha llegado el momento Ah, espera Le pongo también Mira, ya me lo he mordido De algún día Que estaría por ahí abajo El C15 Que es el que le do yo El Nutribir C15 Le voy a poner Unas bolitas por ahí De pienso Y luego Le doy también De vez en cuando Polen Bolitas de polen Que también Les gusta mucho Y es muy bueno Para ellos No todos los días Esto no se puede dar Todos los días Pero Así que De vez en cuando Le ponemos Vale Pues ya ha llegado El momento De meter a Muchu Que está ahí Todo pelado Pobrecita Tendré que secarlo Antes de meterlo Porque si no Se le va a pegar Toda la arena A los pies ¿Le va a gustar? ¿Le va a gustar Su terrario? Yo creo que sí, ¿no? No ha estado nunca Con sustrato Vamos a ver ¡Hala! Miente aquí Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos a Moushu Ahora pues que está mudando Pero la cabecita La tiene ya súper naranja Se le pone Cuando está tomando ahí El sol Se le pone súper naranja Mira cómo te miras No, no Es que ahora Como está mudando Ya no Una vez mudé Ya volverá otra vez Mira cómo te miras Sí Bueno Voy a cogerla Y meterla ahí dentro Venga Ya sé que no te gusta Que te coja Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero mira Ya te vas a enterrar Es súper chulo Ya lo sé Ya se le pelará No me da miedo Tirarle y hacerle daño Vale, 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 vale Vale, vale Pues a ver Te voy a poner ahí arriba De una roca A ver qué haces Sí, seguramente A la cueva Directo a la cueva Ya verás Directo a la cueva Espera No te vayas No, no, no te vayas No Ya, ya Ya se va Vale, ahí Tranquilo A ver, no puedo No puedo Se va Se va Hala, pues Haz lo que quieras Hala, mira Ya se ha llenado la arena Ya se ha llenado la arena Dice, ¿qué es esto? ¿Qué me habéis puesto aquí? Queremos conocernos Saber qué cosas les alegran Y cómo cuidarlos Ensonia, mundo animal Disfrutar de tus mascotas Derritos, peces o tortugas Que nunca les falte nada Los reyes de nuestra casa Ensonia, mundo animal Ensonia podrás aprender a cuidar De tus queridos amigos De tus acuarios De tus animalitos Y con las locuras Que dorarán Todos nos divertiremos Ensonia, mundo animal Todos aprendemos Bueno, pues aquí nos despedimos Con Mushu Está por ahí Experimentando Todo lo que hay nuevo por ahí Así que nos despedimos Y bueno Pues el próximo vídeo Va a ser de Que voy a preparar La bañera esa Voy a hacer ahí Un terrario para los caracoles Que ahora Mira dónde están Que en teoría Tienen bastante sitio Pero yo qué sé Yo los veo ahí tan Tan encerrados Y tan poco sitio Que me da mucha lástima Así como que tengo la bañera Y que no la uso para nada Voy a hacerles allí El Su casa Para que tengan más sitio Un spa de caracoles Sí Y así tengo también El chorro del agua Para mojar el sustrato Que es más fácil Que con él La botellita Bueno Pues me despido No os perdáis el próximo vídeo Ya sabéis Cuál va a ser El de los caracoles Un besito Un abrazo Y hasta otro vídeo amigos Chao Ellos son nuestros amigos Y queremos conocerlos Saber qué cosas les alegran Y cómo cuidarlos En Sonia Mundo Animal